Ese viejo conche, su madre, el rey de viejo loco, maldito, sincopata, borró mi video. Voy a hacer de nuevo. Diosito lo va a casear por perverso. Qué malvado ese desgraciado. Salud, salud, brindamos por la vida, por la salud, por el amor. Diosito lindo. Salud para mi ser el amado de Diosito. Diosito, 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 Diosito. Para Sofía, me llamo Paco Perico. Para mi sobrinita Angeliquita, para mi amigo Américo de Trujillo. Para todos mis fans del mundo. Ya, favela, de todos mis fans de Argentina, de Uruguay, de todo el mundo. Despeinada. Y tiene una carita deliciosa. Pero tu pelo. Ay, qué cosa tan fatal. Les invito, les invito. Mi milanesita. Con arrocito con verga. Papita, les invito. Les invito. Y mi milanesita, les invito. Corto, porque si viejo y merda, ahorita lo malogra. Gracias, Diosito. Te amo. Gracias, Diosito.